El show de Perico es un talk show que da la posibilidad a los televidentes, la audiencia es familiar, ser más participativo y escuchar muchas opciones porque en realidad lo que se busca con este proyecto cada episodio es que los que están viendo intuyan que hay muchas más soluciones o más respuestas a los diferentes problemas que puedan surgir en nuestra vida. La idea es que la familia vea la televisión junta y que pueda participar de temas como los que se proponen en el programa. Hasta el momento hay tres temporadas y también la última temporada fue una coproducción con Argentina que también está al aire allá y le ha tenido muy buena acogida también. El presentador del show es un huevito, el huevito está en su cascarón, nadie sabe qué es y al final del programa siempre lo quieren sacar. Entonces pues él es el presentador, no está preparado para salir del cascarón, pero en realidad la que se roba el show es su protagonista, su presentadora que es Amanda. Suena a discurso trillado, no es fácil, pero sobre todo lo que más queremos es hacer unas propuestas divertidas y de televisión de calidad, entretenida, que es un poco de lo que carece el mercado de Colombia. Ningún animal volador vuelve a ser popó, pero eso es imposible, todos necesitamos hacer popó, nadie puede vivir así. ¡Qué injusticia! A mí me ha pasado que cada vez que aterrizo, algún animal terrestre ha hecho sus necesidades por ahí y se me ensucian las patitas. Ya encontramos en el tema infantil como, o tal vez una gracia que ha hecho que los proyectos se llamen mucho la atención y de todas maneras yo creo que pues como son todos de humor, uno se divierte haciéndolos a pesar de sufrir tanto. Por eso pues hemos tenido tan buena comida en Argentina, por eso yo creo que los proyectos ya está en otros países, está en Paraguay, en Paraguay, en Panamá, en Venezuela. ¡No me encantan ustedes dos, solo más! Chicas, ¿ustedes quién creen que tiene la razón, el perro o el gato? Pues mira colega, yo el lío de familia prefiero no meterme, es que los trapitos sucios se lavan en casa. ¡Sarita la editora! ¡Hola! ¡Cami Ruge, la coordinadora Cost! ¡Hola! ¿Cómo estás? Todos los proyectos que nosotros hacemos tienen un proceso de doblar. El show de Perico, un capítulo, nos demoramos sin contar el guión porque pues cada guión se demora en unos cuatro días. Tenemos dos días por capítulo y tenemos un proceso de edición en más o menos de unos 17 días, incluyendo la parte gráfica que tiene, incluyendo el tema del doblaje, las aprobaciones del canal y demás. Entonces, estamos hablando de que es una producción súper cuidada, que tiene un proceso de producción pues muy cuidado con cada proceso y el tema del doblaje pues que es algo que consideramos es uno de nuestros valores agregados. Bueno, muchas gracias. Bueno, mil gracias. No se pierdan más. ¡Chao! ¡Chao!